Hola, hola mis queridos panditas, les hago un video desde el hospital. No esperaba que este video fuera a ser el próximo y tampoco que fuera la sorpresa, pero pues sí. Aquí estoy en el hospital. Como pueden ver, estoy en el hospital porque me acaban de apoderar del apéndice. Gracias a Dios ya estoy bien, estoy saliendo ya hoy, si Dios quiere, del hospital. Pero ha sido bastante complicado, bastante duro. Yo sufrí muchísimo en esta operación porque me dolería muchísimo, lloré con mucho dolor. Yo tengo venas muy delgadas y batallaron muchísimo para hacerme todos los procedimientos y todo. Fue muy, 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 muy intenso y lloré mucho, muchísimo. Pero gracias a Dios ya estoy bien, ya salí de todo esto. Ya nada más estoy esperando que me den de alta y ya poderme ir. Estoy adolorida, inflamada. Como ven, les estoy haciendo el video toda despeinada y toda fea. Pero bueno, quería contarles todo esto, que se cuiden mucho. Que bueno, una apendicitis no se puede prevenir, creo yo, si no estoy mal. Y pues nada, que si sientan un dolor así de volada, vayan a un hospital y cuídense, chequense. Y pues ahora hay que recuperarnos. La comida del hospital, como todo el mundo sabrá, no es buena. Pues ahorita me estoy comiendo una ensaladita, que no está nada mal, fíjense, está rica. Pero sí hay otras comidas que me trajeron unas lentejas y estaban frías. Y pues me traen frutita. Eso es muy bueno, que traigan fruta y todo eso. La verdad, doy muchas gracias a Dios por el servicio médico que tengo. Y pues bueno, esa ha sido una muy grande ventaja. Cuídense mucho ahorita que está lo del COVID y todo ese rollo. Bueno, coméntenme aquí abajito si quieren que les haga un video de mi experiencia teniendo apendicitis. Y les hago como un story de cómo fue todo el proceso y cómo puedes darte cuenta cuando sientes ese dolor de apendicitis. Porque se puede confundir mucho con otro tipo de enfermedades y así. Entonces, pues bueno, si quieren que les cuente, pues comenten aquí abajito. Pues bueno, un video cortito para contarles sobre esto y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.